La vida a nuestro alrededor es una fuente de inspiración perfecta, para comprobarlo a continuación conocerás estos 10 personajes de películas animadas que tienen sus dobles en la vida real, mira y sorpréndete de lo diverso que es nuestro mundo, vamos con el video. 1. El gato con botas es uno de los personajes principales de las películas de Shrek, y poniendo una cara triste puede conseguir todo lo que quiere, haciendo que los demás le vean como un mínimo indefenso. 2. En 1942, la casa Disney dio a conocer la historia más emotiva que había visto el cine hasta ese momento, Bambi. La muerte de su madre fue el motivo de llantos en las casas del mundo, aún después de esos años. Ahora es un venadito en la vida real, que nos recuerda a aquella encantadora producción. 3. ¿Alguien dijo que en las películas de Disney no podrían imitar a la perfección la vida real? Este fotógrafo capturó esta imagen, que recuerda mucho al rey león, durante un safari en 2008 en Tanzania. En la foto, un cachorro de león y un orgulloso león con una melena al estilo de Mufasa suben a la cima de un mirador. 4. Seguros que muchos recuerdan la famosa película de Disney, El zorro y el sabueso. Lo mucho que lloramos mientras vimos la película. A continuación podemos ver al zorro y al sabueso en la vida real. 5. Todos recordamos a la maravillosa película de Tierra de Osos. Así se ven que Knight y Koda juntos en la vida real. 6. El gato travieso, silvestre, que le encanta perseguir a Piluín. Él no es un gato malo, solo que no tiene con quien jugar. Así se vería en la vida real. 7. El maestro Poe, mejor conocido como el guerrero dragón, es uno de nuestros personajes favoritos. Con su gran corazón, así se ve en la vida real. 8. El mejor amigo de Shrek, el burro, que agradable es en la animación, ya que en la vida real es muy feo. 9. ¿Quién diría que una amistad que nació en la película de Disney, El rey león, entre Simba y Timón, también existiría en la vida real? En la foto vemos a un cachorro de león durmiendo mientras abraza cariñosamente a un suricato. 10. Los protagonistas de la película, Buscando a Nemo, son adorables en la vida real verlos juntos. ¿Quién no quisiera unos pececitos así en su pecera? Estos han sido los 10 animales que son copias de nuestros personajes favoritos. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te aprecio el video y si tú conoces algo tanto interesante, no olvides comentarlo.